Esos ojos preciosos motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste de una desilusión Acércate, déjame abrazarte Quiero sentir, quiero saber que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión, mi amor Tu cariño, tu todo Han llenado mi vida De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti moriría Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Hoy sé mi corazón Sin ti moriría Hoy sé mi corazón Sin ti moriría Sin ti moriría Sin ti moriría Chau No sé si No sé si Sólo